Izquierda Independiente ya se ha manifestado en este Pleno en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la actual crisis económica y financiera. Ya se manifestó en su momento en contra del decreto que recortó derechos, recortó salarios y recortó al menos expectativas de pensiones. Y nos manifestamos ahora en contra de la reforma laboral que ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga general. Lo dijimos entonces, se está cargando toda la responsabilidad y todo el esfuerzo para salir de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras, sobre los hombros de la gente que cobra una pensión, sobre la gente que necesita de los servicios propios de un estado de bienestar para poder llevar una vida mínimamente aceptable. En definitiva, se está cargando toda la responsabilidad sobre los más débiles. Por ello, porque creemos que los trabajadores y las trabajadoras debemos hacer todo lo que está en nuestra mano para poder evitar que esto ocurra, para poder evitar que esta reforma laboral se lleve a término. Desde luego, Izquierda Independiente apoya las movilizaciones y apoya la convocatoria de huelga general para el próximo 29 de septiembre, convocada por Comisiones Obreras y UGT. Y nos gustaría que fuese todo el Ayuntamiento el que, apoyando la moción, apoyase, como decimos, las movilizaciones y la convocatoria de huelga. Muchas gracias. Gracias.